Lo recoges todo y me lo dejas bien limpio Te dije de irnos hace rato No sé que estamos esperando aquí todavía ¿Estás enfermo? Convertirlos en padres es lo mejor que nos ha pasado en la vida ¿Verdad papá? Sí, definitivamente ser papás Es el regalo más grande que te fue ¿Eso que fue un golpe? ¡No, no, espérate! Escucha Silencio total ¡Están bien! ¡Eeeeh! ¡Limpié! ¿Qué te pasó? ¡No, espérate! ¡Estás bien! ¡Te dije que había pasado! ¡Vamos a comer a comer! ¡Estás llorando! ¡Estás bien que viene! ¡Ven acá, bebé! ¡Ven acá! ¡Lorenzo! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Danielita! ¡Uma de pobre! ¿Estás bien? Tu hermana se lesionó y no estabas aquí para protegerla ¡Pobrecita! ¿Cómo vas a permitir eso? Tú eres el hermano mayor ¡Tienes que cuidarla! ¿Qué? Lo que le pase a ella es tu responsabilidad ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito eso? En el libro de las reglas de todos los hermanos En este libro ¡En el libro de los hermanos! Y hay una regla muy claramente que dice que tu hermano mayor eres responsable por lo que le pasa a la hermana mayor ¡Todo menor! ¿Verdad? ¡No es justo! ¡Confirmado! ¡Estás castigado! Ley 54, capítulo 3 Ese mismo No te preocupes que mamá te va a curar, ¿ok? Ok Te duele, ¿verdad? No duele Claro que te duele, mi amor ¡Mira eso! ¡Porque sí me duele! ¡Pobrecito, mi amor! Ay, no, 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 mamá No me duele nada Yo soy fuerte Eso no me duele Ese es mi hijo ¡Los hombres no lloran! Pues mamá, estoy bien, pero... ¿Puedes dar helado? ¿Heladito tú quieres? Claro Porque sí, mi amor, ahora mismo te traigo tu heladito Gracias ¿Vas a ir mi chocolate? Sí Claro, mi amor ¿Quieres algo más? No Mi amor, muy bebé Gracias Esto no es correcto Pero a veces tienes que aprovecharte de la situación Hola, vengo Lorenzo ¿Lorenzo? Ay, Dios mío Pero y este reguero ¿Qué cosa es? Yo no te lo voy a recoger esta vez Lo recoges todo y me lo dejas bien limpio Voy a regresar, chiquita Ok, mamá, lo voy a recoger ahora mismo Ya todo está perfecto ¿Ya recogiste todo? Sí Muy bien Y este reguero ¿Qué es mi vida? Pero, mamá ¡Eso es de Daniela! Pero es tu hermana Pero está en tu cuarto Y yo te dije a ti que recogiera tu cuarto, ¿verdad? Así que recógeme todo eso, mi vida ¡No es justo! Daniela, ¿cómo tienes tu cuarto? Recogido como siempre, mamá ¡Qué lindo recogido! ¡Qué casualidad! ¿Qué haces, Lorenzo? Recoge eso ¿Tú ves que tu hermana tiene su cuarto recogido? No es su cuarto No, 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 pero tú estás haciendo ese reguero Recoge todo eso y ponlo en su lugar ¡No es justo! ¡No te he enseñado a ti mejor! ¿Cómo que no es justo? ¡Si es justo! Papá, ¿quieres poner el trampolín conmigo de afuera? Eh, no puedo ahora mismo, estoy un poquito ocupado ¿Te podemos jugar videojuegos? Mucha pantalla es mala para tu cerebro Aparte, estoy trabajando, por favor, dame un chance Que trabaja, nos irá mirando videos Papá, papá Papá ¿Qué pasó? ¿Quieres jugar conmigo? Debería terminar este proyecto Pero jugar con los hijos de uno es más importante todavía ¡Vámonos! ¿Qué divertido, papá? ¿Sí, verdad? ¡Qué divertido! Papá ¿Estás en serio? ¡No! Tú dijiste que no podías jugar conmigo Lo siento, Daniela, es una llamada muy importante ¿Aló? ¡Sí! ¡No es justo! ¿Pero por qué tienes que tener todas las luces encendidas en esta casa? Que no soy millonario, ayúdame, por favor Mantén las luces de tu cuarto apagadas ¡Para apagarlas ya! ¡Ya! ¡Ok! ¡Ok! ¡Para apague! ¡Muchas gracias! Y por favor, manténlas así todo el tiempo ¡Ok, papá! ¡Que me voy a arruinar apagando luz! ¡Abre una ventana y deja que entre el sol! No voy a dejar, no voy a dejar que el sol entre Pero acabo de regañar a tu hermano por tener todas las luces encendidas en su cuarto Por favor, ayúdenme con la economía, que no soy millonario ¡Apaga la luz, por favor! ¡No! No quiero ¡Que apag... ¡Que apagues las luces que hay que ahorrar! Lo voy a hacer por ti esta vez porque tú eres la más chiquitica Pero... ¡Muy mal comportamiento! ¡Daniela! ¿Qué? ¡Apagas las luces! ¡No! ¿Que voy a hacer? ¡Eso! ¡Excelente! Mira, después que te tires a la canal, es hora de irse para la casa ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Dale! Tú eres mi niña más chiquitica, te adoro con la vida, pero es hora de irse ya Miguel, pero para qué con estos dos muchachos? ¿Quién puede con ellos? ¿Qué yo hice? Anos conmigo... ¡Uff! Ya nos divertimos bastante Hey! Para la casa... ¡Ahora mismo! Te dije de irnos hace rato No sé que estamos esperando aquí todavía Yo he estado listo hace rato No es justo que tenemos que esperar a Daniela La vida es injusta Hola princesa Hola papá ¿Para hacer qué? Si ya hemos estado dos horas en este parque por ti, ¿ahora qué quieres hacer? Para comer helado ¿Tú quieres helado? Sí No puedo, no vamos arriba ¿Qué? ¿Qué? No, no quiero helado, no quiero helado ¿No quieres helado? Sí, no quiero helado Ok, vamos arriba ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Qué gusto Buenos días mi niña Buenas Mamá Mamá, no siento bien Ay, mi niña pobrecita No te preocupes, descansa Que mamá te va a hacer una sopita bien rica ¿Ok? Descanso Gracias Gracias Lorenzo Hora de ir para la escuela, mi vida Mamá, no creo que puedo ir a la escuela porque me siento... ¿Estás enfermo? Me siento muy enfermo Me necesito agua, me puede salir agua ¿Tú estás seguro que tú estás enfermo? ¿Tú no te estás haciendo que estás enfermo para no ir para la escuela? Está bien, te vas a quedar hoy nada más Ya te traigo agua Ya te traigo agua Pero en serio Daniela, ¿cuántas veces te he dicho que no quiero reguero así de juguetes? Es más, si no los recoges ahora mismo, cada una de esas peloticas de colores van a ir para la basura Así que recoge todo esto, pero ahora mismo ya ¿Pero en serio ustedes tienen estos regados? Lorenzo, ¿quién fue el causante de esto? Era Daniela No, era Lorenzo Pero Daniela Tú eres el hermano mayor Si no recoges esto ahora mismo, lo voy a botar todo en la basura Ok, ahora lo voy a poner a escoger ahora mismo Gracias Vamos Lorenzo más rápido Niños, tienen que bañarse, vamos No quiero Lorenzo, Lorenzo primero Lorenzo primero Por favor, acaben de decidir Ay, ya, yo voy a bañarme No, niña, yo me voy a bañar ahora Pero yo primero No, yo me voy a bañar No, no, no Lorenzo Yo voy a bañarme Yo soy mayor Yo me voy a bañar primero Yo soy más chiquita Yo voy a ir primero Ahora ella quiere bañarse primero Ella quiere bañarse primero Yo nací primero O sea, yo me voy a bañar primero Yo no me quería bañar, pero igual Deberías bañarme primero A veces Si quiero Pero ahora no Mejor que vaya ella Go Joly Cómo Arc Y Yo Tengo